Todos los seres humanos, seamos conscientes de esto o no, queremos que nuestra vida tenga significado, queremos sentir que el hecho de que estemos vivos cuenta, que es importante y para eso queremos sentir que tenemos un propósito y que vivimos alineados, que vivimos desarrollando o viviendo ese propósito. Es por esto que quiero hacerte una invitación muy especial y es a que nos acompañes en la charla virtual totalmente gratis titulada ¿Cómo descubrir y conectar con tu propósito? Como sabes, mi nombre es Karen Vega, tengo el placer de dirigir el International Coaching Group, que es una institución que entrena y certifica coaches alrededor del mundo y en la actualidad tenemos alrededor de 1.350 estudiantes y coaches graduados del ICG y a través de esta institución educativa hemos podido compartir con más de 95.000 personas cursos, clases y temas de desarrollo y crecimiento personal y asimismo de liderazgo también. Y esta experiencia me ha permitido darme cuenta que todas las personas de diferentes, o mejor sin importar su tema económico o social o profesional, quieren sentir que su vida tiene un sentido. Quieren sentir que tienen una guía que les ayuda en esos momentos de tormenta donde tenemos tantos retos. Quieren sentir que su vida va más allá de simplemente sobrevivir al día a día las responsabilidades a los retos, que hay algo más que simplemente pagar cuentas o responder a las obligaciones. Y este es un tema que es muy importante porque es esencial para eso que todos queremos que es sentirnos plenos, sentirnos realizados. Por eso estamos desarrollando esta charla a la cual te queremos invitar el próximo 31 de octubre. Los horarios los encuentras acá abajo y también cómo registrarte lo encuentras acá abajo. Y es importante que sepas que si no puedes asistir en vivo, esta charla se va a realizar en vivo por internet, si no puedes asistir en ese horario que encuentras acá en tu país, igual regístrate porque vamos a enviarte la grabación a tu correo electrónico. Y esta grabación la vamos a dejar unos días después, la vamos a dejar al aire por unos días después de la charla. Y como te comentaba, es bien importante este tema porque hay muchos malentendidos que vivimos en el día a día. Hay muchas cosas que nos confunden acerca de, bueno, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo vivir con pasión? ¿Cómo vivir con inspiración? Si esto me ocurre, si esto me ha ocurrido, si no tengo claridad. Y esto como que nos bloquea. Y lo que quiero compartir contigo en esta charla es cómo romper esos malentendidos, cómo reconectar con esa parte tan esencial tuya que te puede guiar para saber o para tener mejor esa guía momento a momento, para vivir en esa inspiración momento a momento, para conectar con algo más profundo que simplemente las situaciones que todos tenemos que enfrentar. Algo que trasciende, algo que va más allá de tu situación actual. Algo que trasciende todo lo que te haya ocurrido en el pasado. Y la verdad es que para mí todos los seres humanos, tú incluyéndote obviamente, merecemos sentir esa conexión con algo más profundo dentro de nosotros, ¿de acuerdo? El vivir solamente reaccionando no es algo que es absolutamente necesario. Nosotros podemos vivir nuestro día a día, pero desde una perspectiva y desde un espacio de conexión con esa guía de saber que lo que estamos haciendo tiene sentido, de saber hacia dónde dirigirnos y sentirnos. Y esto va más allá de hacer lo que nos gusta. Esto es sentir que tenemos propósito, que nuestra vida cuenta, que de alguna u otra forma estamos alineados con eso que algunos llaman un legado o la forma de dejar huella, pero que nace dentro de algo que surge de manera muy orgánica, de manera muy sencilla. O sea, esto no tiene que ser un trabajo sufrido, no tiene que uno cambiar quién es. El vivir con propósito es algo que tú vas a empezar a notar. Y eso es lo que queremos compartir en esta charla. Ese aspecto donde tú vas a poder encontrar ese sentido de plenitud, de satisfacción y de realización en tu vida. Entonces, lo único que tienes que hacer ahora mismo es simplemente hacer clic en el botón de registrarte para registrarte en la charla, regalarnos tu correo electrónico en el cual vamos a enviarte el link para que puedas participar en la charla y como mencioné, también vas a poder recibir la grabación. Entonces, es un gusto saludarte y ojalá nos podamos encontrar en vivo el 31 y si no, pues a través de la grabación. 31 de octubre. Muchas gracias y que tengas un feliz día.